y hola que tal amigos y youtube es el día de hoy chicos lo que sería la review de un mod llamado pokepuppies así que pues bueno chicos por esta parte voy a empezar a añadir pues esas mascotas o pues estos animalitos que nos agrega este mod así que vamos a añadirnos todos los huevos o todos los spawners vamos ok y bueno por esta parte voy a empezar a añadir lo que sería el pupi verde por aquí pues lo que es el pupi azul, no el pupi azul, el pupi rojo por esta parte el amarillo por aquí el pupi con cara de Herobrine por esta parte tenemos al pupi púrpura, por esta parte tenemos al pupi azul, por aquí pues tenemos al pupi con cara de Steve y pues aquí tenemos al pupi Ender y como ahora chicos pues se ve muy bien, son como perritos o son perritos y pues están muy muy bonitos así que pues bueno espero que les haya gustado, esto sería todo y nos vemos hasta la próxima, bye